Hola amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a Esta que es su casa. Este videoblog les llega, ya lo saben por gentileza, del mejor taller multimarca de Sevilla que se llama Welcome Mobile. ¿Dónde está Welcome Mobile? Está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Sí, sí, no lo duden. El mejor taller multimarca de Sevilla, Welcome Mobile, 21 coches de sustitución, una mano de obra espectacular, una financiación como ni se imaginan, repuesto, recambio, garantía de por vida en chapa y pintura, un auténtico espectáculo. Problemas con el automóvil, resueltos. ¿Dónde? En el mejor taller multimarca de Sevilla que se llama Welcome Mobile y está en Avenida Santa Clara de Cuba, número 4, nave 3. Señores, se acabó la hojana del parón y el Betis hoy hay que reconocerlo con mano de entrenador y ahora intentaré argumentar por qué le dio un auténtico sopapo, un tortazo a las dudas que generó aquella semana, que ya debemos echar en el olvido y aprender de ella y salió a Elche como hay que salir en el campo de un rival que es inferior a ti y demostrarlo desde el pitido inicial. Por eso digo lo de la mano de entrenador. Ha limpiado el coco de los futbolistas, las penas las dejamos para otro día, las dejamos olvidadas y me planto allí en el estadio de Elche, le doy un meneo, de aquí te espero, equipo concentrado, equipo contundente, equipo enchufado y en media hora el Betis que había solventado la papeleta. Y no me valen también esos comentarios, no, veremos a ver que el Betis que ya nos conocemos, no, 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 vamos a dejar atrás las lágrimas, siempre lo digo. Ni euforia bobalicona, cuando se gana ni tirarse al río cuando se pierde, hay que analizar, criticar las cosas, criticar constructivamente. Y cuando algo nos gusta o se pita o se critica o no se aplaude, no tiene nada que ver que uno se haya tomado un bitercado o dos litros de bitfiter. Pero cuando el equipo gusta, el equipo contagia, el equipo presiona al rival, lo somete y lo golea, pues el aficionado entonces si está contento está vibrando. Repito, mano de entrador por ese aspecto psicológico y varios detalles a tener en cuenta en forma de nombre propio. Canales estuvo a un nivel mejor del que venía en muchos partidos últimamente y bien que lo agradeció el equipo. Movió el balón para un lado, movió el balón para otro, los puntas los tres muy activos, muy activos. Lo digo los tres porque cuento a Fekir, Juanmi y William José y además tuvieron el acierto de coronar con un gol cada uno su partido. El penalti que le pitan al Betis, clarísimo, que es tonto, que Barragán pisa, que no sé qué, todo lo que ustedes quieran. Penalti clarísimo y otro que después el árbitro, como había pitado uno muy pronto, se comió a Bellerín. Otro nombre propio, señor Pellegrini, que usted lo está llevando esto con mano de santo porque el Betis con estos tres puntos sigue en la pomada europea. Sigue en su objetivo y este hombre no se descentra ni cuando gana ni cuando pierde. Clarísimamente, clarísimamente, el sustituto de Guido e incluso cuando usted quiera hacer un doble pivote en medio campo defensivo, Paul tiene sitio en el equipo. Con la pelota no se complica, ejecuta rápido, va bien de cabeza, es contundente y está concentrado. Claro, perdónenme que insista, y no es una crítica al futbolista, es una opinión por humildemente intentar mejorar en el Betis lo que es el aspecto futbolístico. Guardado sobra de todas, todas. Está bien lo de hoy, 15 minutitos al final y vamos que nos vamos y papeleta resuelta. Pero Paul se puede ganar la confianza si lo meten en el lío. Otro futbolista que se puede sumar a la causa. Hoy el Betis también tenía bajas, porque cada vez que gana el Betis buscamos que el otro equipo no sé qué, que las bajas que tiene el Betis también tenía la baja de Guido, tenía la baja de Rodri, en fin. Que aquí, a quien Dios se la dé, que San Pedro se la bendiga. Porque me hace mucha gracia, es que era el Elche. Claro, es que en la liga está el Atlético de Madrid, está la Real Sociedad, está el Barcelona, está el Real Madrid, pero también está Getafe, también está el Erche, también está el Cádiz, también está el Osasuna, también está el Español, también está el Alavés. Entonces, si uno es listo, aunque evidentemente hay que criticar cuando en partidos de fuste no se compite, si uno es listo, repito, y suma los puntos lo máximo posible contra ese tipo de equipo que en la liga hay 13 o 14, al final se consiguen los objetivos. Y ahí, y ahí, y me he vuelto otra vez al principio, por eso he destacado la mano de Entrador. Que sí, que la semana fue mala, pero, piano, piano, ahora vienen partidos más, digamos, entre comillas, asequibles, porque yo creo que en primera división son todos difíciles, y con el objetivo puesto en el Ferenbaro, no nos desviemos que la semana que viene, viene aquí en Levante y es otra oportunidad para ir afianzando el objetivo. Señores, hoy sin duda alguna, y ya veremos en próximos partidos, el Betis le ha dado un soberano guantazo a las dudas y ha sacado otra vez, sí, 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 la ha sacado, la sonrisa verde y blanca.